Para que tengas el dato, como les decía yo, está con la pandemia, está desarrollándose de una manera exponencial de tecnología, en todas partes, ¿no? Y en todos los órdenes y en todo tipo de aplicaciones. Investigadores de la Universidad de Rice aquí en Houston están desarrollando una forma eficiente para que las redes sociales eviten que la información falsa sea difundida en línea, haciendo uso de filtros probabilísticos entrenados con inteligencia artificial. Es un método que aplica el aprendizaje automático para mejorar el rendimiento de filtros de Bloom, una estructura de datos probabilística desarrollada por Burton Howard Bloom en el año de 1970. Haciendo uso de bases de datos de prueba de noticias falsas y virus informáticos, demostraron que su versión de filtro de Bloom requería de un 50% menos memoria para alcanzar el rendimiento de los filtros de su desarrollo actual. Se trata de un avance que cobra importancia considerando tan solo el caso de Twitter, en donde en promedio hay 500 millones de publicaciones diarias apareciendo en línea apenas un segundo después de que el usuario pulsa Twitter, lo que requiere de una altísima velocidad de procesamiento para hacer la filtración. Es decir, mandas el tuit y entre que mandas el tuit y sale publicado, viene la revisión. Y la revisión, ¡pum!, discrimina. Y dice, esta no. Digo, está fácil con Trump, ¿no? Pues nada más todo la mandas a mentira y se acabó. No, pero el asunto es 500 millones de mensajes al día que con un clic, tiene que pasar del clic a su publicación, que es de un segundo, por la revisión y la discriminación. Un sistema de software que viene, aquí lo interesante es esto, es algoritmos, inteligencia artificial y aprendizaje de la inteligencia artificial. Es decir, no solamente es que es eficiente, sino que con el paso del tiempo será cada vez más eficiente, porque la artificial intelligence estará aprendiendo constantemente, haciendo que los ciclos sean más cortos y las correcciones también, para que tengas el dato.